¿Contentos, verdad, Abel? Feliz de la vida, feliz de la vida porque estamos comenzando a escribir la historia nueva después de 500 años. México es el gran protagonista de la historia para romper 500 años de silencio. ¿Cómo nace este gran proyecto que está jugando el día de hoy, que se está llevando a cabo aquí en Palacio Nacional? ¿Cómo nace, Abel? Platícanos un poquito de este tema. Nace de la marginación de 700 millones de habitantes que no han tenido intérpretes y que hoy el presidente de ustedes, su presidente Andrés Manuel López Obrador, ha entendido el mensaje de la historia. Ahí nace. Y nosotros que venimos trabajando desde hace 70 años en la idea, pues hemos encontrado el camino que realmente está comenzando en estos momentos. Así que esperen sorpresas. Todas las ideologías, y todas las ideologías fracasaron. El continente pagó con su hambre. El hambre que tienen 700 millones de habitantes que hablamos español, que luchamos por liberarnos, que nos llevaron a luchas fraticidas, que nos hicieron equivocar mil veces, que no sufrieron líderes fatuos, que no supieron darnos respuesta, que se inventaron y se intentaron todas las experiencias conocidas. Y nos dejó esto, el recuerdo de esta tristeza. Hoy terminamos esta noche amarga, esta noche eterna de 500 años de opresión, de humillación y terminamos con hambre. Pero bueno, venimos con un canto de esperanza. No vamos a reclamar nada. No vamos a buscar venganza. No vamos a presentar ideología. Tenemos que agradecer a este gran país, México, con una cultura millenaria, comparada a las grandes culturas de la civilización. México tiene 5.000 o 6.000 años antes de Cristo, donde aquí florecieron las grandes culturas de naciones nativas de este continente. Y ahí se establecieron las luchas fraticidas de dos imperios. El imperio Agnosajón, que con su piratería interrumpió al imperio español, que controlaba y que se llevó por delante en nuestro continente. Pero en esas dos luchas de ideologías y de tradiciones y de culturas, las víctimas solamente fuimos nosotros. Ellos hace 500 años empezaron a llevar la riqueza y se la siguen llegando hoy. Entonces nosotros no venimos a la pelea. Venimos a ofrecer alternativas. Y venimos a ofrecer canto de esperanza porque aquí, en este lugar del mundo, es donde todavía pueden soñar la gente. Aquí se está produciendo la revolución de las ideas, lo más hermoso que puede tener el ser humano. Entonces, si tenemos esa oportunidad, si les han abierto las puertas a este gran país, si el continente nos espera y nos mira asombrados, porque nadie responde, nadie le promete nada. O sea, las promesas que son son falsas. Nadie cree en los falsos profetas. Entonces, vamos a nosotras comunicar que es el arma más poderosa que tenemos en este momento y que por fin ha llegado la hora de los pueblos. O sea, la hora de los pueblos es que tengamos nosotros nuestra propia voz para hacernos escuchar y para explicar que tenemos esperanzas y sueños, que tenemos propuestas concretas, que somos gente de trabajo, que somos gente honesta y que no queremos que se los sigan llevando por la riqueza y que se enriquezca un número minúsculo de ciudades en el mundo y nosotros tengamos cada vez más pobreza, cada vez más miseria. Pero con eso no es suficiente. Mañana, o sea el lunes, tendremos que empezar a trabajar nosotros para que nos escuchen, para que sepan quiénes somos, cómo pensamos, cómo sentimos y qué tenemos como propuesta. Y entonces, ¿con qué medios contamos? Estamos igual que antes, estamos igual que siempre, nadie tiene ningún instrumento, termina esta reunión maravillosa de gente inteligente y el lunes siguen los medios de comunicación masiva controlando todo el espectro de la comunicación en el continente. Y nosotros esperando otra promesa más en silencio y sufriendo las consecuencias del silencio. Entonces, yo propongo sin necesidad de comprometer al gobierno de México en su política. Nosotros venimos a tener ideas porque nos han dicho que aquí se produce la revolución de la conciencia. Entonces, no venimos a pedirle nada a García. Al contrario, venimos a agradecerle a México que nos ha abierto las puertas para hablar y que podemos hacernos unir y oír en el continente. Vamos a confundir algo. Vamos a empezar con un medio de comunicación que podemos nosotros controlar. Vamos a sacar una revista que se llama, como se llamará, se pudiera llamar, La Voz de la Patria Grande, con una edición de 100.000 ejemplares para que en todas las embajadas de los 23 países del continente estén números gratuitos. Y esa revista se va a financiar con el aporte del Poder Corcuartivo que no nos va a regalar nada porque si no debería volver a comprometerse o a contraer compromiso. Nosotros le vamos a publicar oficialmente en esa revista de 100.000 ejemplares. Para empezar, vamos a publicar publicidad. Vamos a cambiar publicidad para mantener un equipo que realmente ese equipo produzca las ideas en todos los países. No que escuchen la idea de lo que se dice el privilegiado. Muchas gracias, compañero, por la propuesta. Recordemos que hay muchas solicitudes de palabra y que no va a ser... Yo les agradezco de todas maneras. Sacaremos la revista para que el continente tenga su propia voz y su propia formación. Gracias, compañero. Gracias. Muy amables.